Ay, soledad triste, ¿qué voy a hacer? Es que no sé si ya no hay amor Debo resignarme pero como si mi corazón te extraña, vida Debo controlar mis sentimientos porque el corazón se daña, amor Debo comprender tu posición si ya no hay amor En las noches sufro solo con mi soledad, la incertidumbre de tu amor Tal vez con el tiempo yo mis penas curaré si ya no hay amor Ay, soledad triste, ¿qué voy a hacer? Es que no sé si ya no hay amor Ay, soledad triste, ¿qué voy a hacer? Es que no sé si ya no hay amor Debo resignarme pero como si mi corazón te extraña, vida Debo controlar mis sentimientos porque el corazón se daña, amor Debo comprender tu posición si ya no hay amor Ay, soledad triste, ¿qué voy a hacer? Es que no sé si ya no hay amor Debo resignarme pero como si mi corazón te extraña, vida Debo resignarme pero como si mi corazón te extraña, vida Debo controlar mis sentimientos porque el corazón se daña, amor Debo comprender tu posición si ya no hay amor Ay, soledad triste, ¿qué voy a hacer? Es que no sé si ya no hay amor